Creadores Digitales Creadores Digitales Hola amigos de Creadores Digitales Yo soy Leon Ramos y estoy muy feliz Algo agridulce porque ya se acabó el festival El FSL o el Festival de Software Libre de Vallarta Estoy feliz porque fue un festival muy interesante La verdad es que pude conocer gente de diferentes lugares Y gente nueva para mí en la escena del software libre De la comunidad Y fue vigorizante, fue muy interesante Este festival, para los que no lo conocen Es un festival que se realiza en la ciudad de Puerto Vallarta A través de CUSEA Que es parte de la Universidad de Guadalajara Hay dos grupos que apoyan técnicamente Ahora sí que la curaduría de este evento Y estos grupos son el GLOW Que es el grupo de Linux de Occidente Y bien también Linux Cabal Que se encarga de conseguir algunos ponentes El festival se celebró los días 25, 26 y 27 de octubre Aquí en las hermosas instalaciones del Hotel Sunscape Bueno, ahorita ya me cambié Porque ya estoy en el after del after Pero lo que quiero hacer con ustedes es Irles llevando un cachito de este evento Para que puedan participar Si no pudieron venir Si no pudieron estar en el festival Pues que se lleven tal vez Algunos guiños de lo que pasó Que escuchen un poco a los ponentes Que trajeron pues cosas muy interesantes Y compartieron con nosotros Y la verdad es que personalmente aprendí mucho Sobre todo porque después de las ponencias Yo me tomaba esos momentos para poderlos entrevistar Y me parecieron unas pláticas pues muy tranquilas Y con información adicional Información de bonus que ustedes van a tener Entonces sin más ni más Los invito a que vayan revisando las publicaciones que haré Porque en Creadores Digitales vamos a publicar estas entrevistas Entonces tendremos entrevistas a varias personas interesantes Que están haciendo desde software y hardware Entonces me gustó mucho esta edición del festival Sobre todo por eso Porque había una presencia del hardware muy interesante Ya veremos o hablaremos acerca del firmware Del firmware libre Y también de hardware libre Entonces no se lo pierdan Esténse pendientes Y ya iremos liberando cada una de estas entrevistas Yo soy Leon Ramos Estoy haciendo estos clips O estas entrevistas para creadores digitales Y acuérdense que pueden escucharnos en iVox Pueden escucharnos en iTunes En Spotify También estamos en Facebook Y estoy haciendo en esta primera ocasión El esfuerzo de poder transmitir para YouTube Esperemos que sea de su agrado Está un poco improvisado Pero la verdad es que Al hacer las entrevistas Pues es algo difícil de realizar Así de primera instancia Trayendo muy poca producción Pero quiero que se lleven un poco Del ambiente El ambiente festivo Del ambiente relajado Del festival Nos dieron estas bonitas playeras Del FCL Están muy chidas Y brazaletes Nos dejaron entrar A un lugar Un antro Para tener una zona de convivencia Después de la clausura La verdad es un evento Muy interesante Quédense y llévense parte de este evento Creadores digitales 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 Creadores digitales